¡Hola chicos! Bueno, es mi primera vez que he comprado un Sane y como no pues tenía que hacer un haul. Así que, haul de Sane. Pues sí, aunque no os lo creáis, es la primera vez que yo he comprado un Sane. Sé que Raira ha comprado un montón de veces, yo he visto, la aplicación la tengo que visité hace un montón, incluso le he pedido a Raira que me compre algún accesorio que otro, pero es la primera vez que yo compro en Sane. Así que bueno, vamos a empezar el haul. Aquí tengo las cositas, tengo algunas cositas más. Me compré el tocar de tínez. Me compré el capricho porque tenía letrita japonesa. En japonés pone Amaides, que significa dulce. Y la verdad que fue el capricho, o sea, capricho sin más. Estos son unas mangas que a lo mejor me las estreno en Halloween. Así consigo a saber cómo se pone porque... La verdad que lo que pasa es que da un calor, o sea, ¿no? Bastante. Me costó un euro y medio, o sea que... Lo que hace que tienes también cortado es un euro y medio. Si es que es un caprichito extraño. He quedado con una camisetita. Me costó 12 euros la camisetita. Hostia, esto me está enorme. Es enorme, enorme. Pero es que tiene un gatito comiendo ramen. Por detrás se ven grandes. Es que me encantó, o sea... Me encantó, me encantó. Es que es un gatito comiendo ramen. Es que esta camisita era para mí. Y la siguiente costaba 10, pero me ha costado 9. Tampoco sé por qué. Era como que tenía un par de camisetas así, un poco más alternativas para... Para mi look y demás. Y bueno. El dibujito me gustó un montón. No es ningún personaje así, al menos que yo conozca. Pero me encanta el diseño. Lo que pasa es que la tela esta parece súper gordita. Veremos a ver si yo me la puedo poner. Porque tiene una pinta de ser gordita que flipas. Pero se me quedaron 32 euros. Todo, o sea... Dos camisetas. Los calcetines. Mangas. Y el vestido. Pero el vestido es que no lo voy a enseñar. Entonces, súper barato. La verdad que a lo mejor vuelvo a comprarme más cositas. Sobre todo complementos. Porque son baratísimos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo un poco express. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!